en Noticias Caracol, el periodista es usted, vean por ejemplo este reporte que nos hace llegar Luis Alberto Medrano desde Acandí, en el Chocó, él nos cuenta que el fuerte oleaje que se presenta en el mar Caribe ha ido ganando terreno y poco a poco se ha llevado también varias casas que se encontraban a orillas del mar, desde hace dos años se han pedido medidas de contención para este fenómeno natural, pero ellos siguen en el olvido. Buenos días, hoy 9 de febrero de 2018, estamos viendo la furia contra el mar atlántico aquí en las orillas del Acandí, Chocó, vemos como la situación se está tornando más crítica cada día, como el mar ha arrasado con tantas casas de estas orillas, pobre gente ya le tocó evacuar, buscar a ver donde meterse porque la situación está bastante caótica. Como podemos apreciar todas estas casas que importaban aquí, ya solo quedaron arrecifes, aquí solamente, aquí era una casa de dos pisos, todo esto quedó desolado, por la furia del mar. Aquí les estoy mostrando la fuerza con que el mar tiene toda esta fuerza, está acabando con toda esta localidad de nuestro municipio. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo, Luis Alberto Medrano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Luis Alberto, 6.48 de la mañana, Alejandra Morris, ponen evidencia el peligro que corren los peatones, los ciclistas, al cruzar los puentes de la calle 100 hacia la NQS, esto es en Bogotá, pues los reductores ya no cumplen con su función y los vehículos no respetan la prioridad que tienen los peatones. Aquí se nota que hay reductores, no sé por qué carambas, los han roto, no sé qué ha pasado, pero pasar por aquí es un peligro, lo pueden ver. A veces los conductores no paran, no quieren dar paso, no permiten que los bicicletas pasen. Ustedes también pueden hacer su propio video si tienen problemas con los servicios públicos, si tienen problemas con señales de tránsito, con infraestructura, con puentes, con calles, con mascotas, con vecinos, cualquier otro hecho grave al que las autoridades no le están prestando atención o que esté afectando a su comunidad. En Noticias Caracol estamos de su lado, el periodista es usted y nosotros su canal.